Sí, señor. ¿Hora y nueve? Para las 55 y 390. 390 le gestiono. Amable, argentino. 4338, perdón la interrupción. Señalé. Secuencia. Hasta luego. 863, con 1 posición. Recibido contacto 6, 1, 2, 5, 2. Hasta la vuelta con vuelo. Noticias de la Vida. Noticias de la Vida. No, 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 no. No, no, no. No.